Y que tal gente, ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal Seguimos con la serie de FIFA, FIFA 20, estamos con el Monterrey Vamos a hacer una jornada doble nuevamente porque me gustó como lo hicimos Y vamos a ver si podemos hacer un fichaje bomba para el Monterrey Y recuerda que si te está gustando la serie, házmelo saber en la caja de comentarios También, recomiéndalo, suscríbete, dale like Y ya estamos casi por terminar todos los videos que ya tenía preparado Todas estas grabaciones las hice antes de que me dieran sus consejos Al terminar esta doble jornada, ya ahora sí empezamos directamente a aplicar las estrategias Que ya me habían dado desde el segundo video de esta serie Y bueno, vamos a iniciar contra el Toluca, los poderosísimos toluqueños Vamos a ver la alineación, nos toca ahí ver la alineación Nos está respondiendo bien Forge hasta el momento Así que vamos nada más a descansar al medio de González Y ahora sí, vamos, vamos a ello Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase En los comentarios estará Mario Alberto Kempes y relatándole cada una de las jugadas Aquí les habla Fernando Palomo Hoy chocan dos grandes, hoy chocan dos trenes en este partidazo correspondiente a la Liga MX Los rayados de Monterrey se cruzan frente a los diablos rojos del Toluca Lo que hemos escuchado de los técnicos en rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto Vamos a ver lo que pasa Mario Kempes, ¿cómo te imaginas el partido del cuadro Reggio Montano? Este equipo prometía, pero no se han cumplido los objetivos González Julio Furch Cuidado que pueden terminar en gol Gol Y no lo van a alcanzar Fernando Se les escapó, se les escapó Y encima termina en gol la jugada Recuerda que si te gustó el golazo de Jonathan Dale like, suscríbete y déjame un comentario del golazo A nada estuvo de meter un golazo Consecuente fue tremenda Por muy poquito se pierde el empate jugador Y fíjate la cara y la decepción del resto de sus compañeros Avanza firme con el balón Atinte con el pase, bueno Parecía bueno el centro, pero termina con un rival Esa pelota es buena, cuidado Julio Furch Le pegó con furia la pelota Que se escapa tirando una carcajada De lo horrible que le dio Jonathan Maidana William Julio Furch Sigue manejando la pelota pegadita al pie Hay peligro en el pase, ojo Ahí está, alejando el peligro Rodríguez González González Cerca Formidable el trabajo defensivo, ahora tranquilidad Jugamos 120 segundos más de fútbol en este Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Apenas surro a cero el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte Y bueno, así termina el primer tiempo, yo creo que vamos bien, nos falta más concretar en los disparos, así que espero resolverlo en el segundo tiempo Arranca ya la segunda mitad No hagas sufrir la gente, señor árbitro Que suene el silbato Si alguien se preguntaba por el fichaje de Paul Pogba, acá les tengo lo último y lo más reciente Esto acaba de llegar en exclusiva, les cuento que Paul Pogba ha sido traspasado al Real Madrid procedente del Manchester United Se puede confirmar la noticia, el entrador está contento y la hinchada lo quiere ver ya en la cancha Se viene acerjando Rodolfo Pizarro Vamos, ya que bote el espacio ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada Y recuerda, suscríbete, dale like si te gustó el golazo de Julio Furch Pero por la jugada tenía que terminar Aparte fueron más precisos, Fernando Es un deporte este que se gana con goles Y esto lo han conseguido Seguimos cosechando victorias Estamos en la posición 4 en la tabla general Vamos para el siguiente partido Claro que sí Que estamos on fire Y recuerda que si te está gustando la serie Me digas muchísimo con tu like Tu suscripción al canal Y lo más importante un mega comentario Para seguir con esta grandiosa serie Y bueno señores La espera ha terminado Llegamos al mega fichaje bomba Vamos a ver si podemos traernos Traernos claro que sí A Jonathan dos Santos El medio central Pensando en un futuro que podemos vender A Pizarro O ya sea cualquiera de los dos Jonathan que están en el medio campo También aclarando de que En caso de que no funcione en el medio campo Jonathan Nos va a funcionar muy bien En cuanto a mercadotecnia Es decir Espero que podamos vender Muchas playeras Y que rompan la rompa En cuanto a la mercadotecnia Y bueno ya tenemos aquí a Jonathan Ya es rayado señores Vamos a tener que explotarlo Tenemos que colocarlo muy bien Y vuelvo a repetir Es un caso de emergencia En el cual de los casos son Si vendemos a Pizarro Si logramos vender también a González Que son los que han estado jugando muy bien Y podemos venderlo a un muy buen precio Y recuerda Recuerda que si te está gustando este tipo de contenido Me ayudas muchísimo con tu suscripción Tu like Deja aquí abajo en el video Tu comentario De motivación Para el nuevo jugador De los rayados Es un enorme gusto Recibirlos en esta gran cita del fútbol Un evento de máxima calidad Soy Fernando Palomo Y me acompaña un ídolo del fútbol mundial Mario Kempes Amárrense los cinturones Porque desde este estadio Vamos a despegar Para un partidazo de la Liga MX Se viene al campo León Contra el temible Monterrey Lo que hemos escuchado De los técnicos en rueda de prensa Ha sido bastante tranquilidad Sabemos que quieren ganar el partido Pero Han demostrado Demasiado respeto Vamos a ver lo que pasa Mario Kempes ¿Cómo te imaginas el partido del cuadro Reggio Montano? La verdad que el equipo no está funcionando Y si quiere clasificar Mucho tiene que mejorar Hay mucha ilusión sobre esta nueva incorporación Y justo se mete en el corazón del campo En la mitad de la cancha Bueno yo creo que tiene todo para triunfar Este jugador que han traído Es un buen medio campista De quite y llegar Si lo clara lo gana ¡Gol hicieron! Está para ganar el partido Ahora creo que está más tranquilo Este gol En el momento le da el gol ¡Qué belleza de ejecución! Por más que se hubiera tirado el arquero No llegaba Otra perspectiva para disfrutar de ese gol Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Para alejar el peligro Lo que convenga Incluso hasta el zapatazo ¡Ay! Lateral Balón cargado de peligro Luego pegar ¡Gol! ¡No más! El resultado de sembrar La presión alta Durante todo el partido Lo tiran ahí El abrazo de gol Cuando es necesario Que en el fútbol aporten Todo Mario Se viene un gol del defensa ¿Y no tiene que defender Los atacantes? También los defensores Puedan hacer goles Y la pizarra Por ahora 1 a 1 Está intentando Por el costado Tiene bastante espacio ¡Ahí está! ¡Ahí puede ser! Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Es buena esa pelota Es un cabezazo ¡Fantástico! Y ahí lo vemos Marito El esfuerzo del arquero Pero no alcanzó Fíjate que la fuerza del tiro Le venció la mano Le venció la mano Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Le quedan cinco minutos El cuarto árbitro El cuarto árbitro para ponerse a trabajar Urreta 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 Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Urreta Se ha cruzado Y el disparo no pasa Y ahí se viene al ataque Buscando empatarlo Ahí lo dejó sentado al rival Tranquilamente el árbitro Se ha terminado este partido Señoras y señores El árbitro señala el final Y bueno hasta aquí va a ser el video de jornada doble Espero que les haya gustado Que les haya encantado de ser así Me ayudarás muchísimo Con tu suscripción al canal Tus comentarios Y tu like Recomienda la serie También para que más gente lo pueda ver Y me puedan dar más consejos A partir de aquí Ahora sí vamos a empezar a aplicar Las estrategias que me habían dado En videos anteriores Así que nos vemos La próxima